Yo creo que ha habido cosas que sí que se han ido cumpliendo y la cosa ha ido bien, pero evidentemente hay algunas que chirrían, que se enciende la luz roja y me imagino que se estará usted refiriendo sobre todo a todo lo relacionado con el ingreso mínimo vital, porque ese tema sí que de verdad la cuestión clama al cielo, porque se incluyó clarísimamente en la ley la transferencia y además directamente la pacté con el ministro. ¿En qué términos? Y sin embargo, por su parte, por parte del ministro, donde dije Diego, 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 y está retrasando, retrasando indefinidamente esa necesaria transferencia. Bueno, pues desde luego que nosotros vamos a estar ahí, siendo insistentes y exigiendo lo que se tiene que dar, pero no ya porque lo diga el PNV, sino porque es parte del desarrollo del Estatuto de Guernica y además es que está en una ley, en una ley aprobada por él no solo el Estatuto, sino en la ley del ingreso mínimo vital.